Shalom Orochá, mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestro encuentro diario. Pero ya te digo que Moshe Rabbeinu relata un escenario y un episodio trágico en la vida del pueblo judío, y es volver a pasar sobre esa memoria del Jeta Egel, el pecado del becerro de oro. Moshe Rabbeinu siente la necesidad de volver sobre eso para con la nueva generación. Y él nos cuenta que mientras estaba todavía en la cima del monte Sinaí recibiendo la Sagrada Torá, Hashem le informó de lo que había hecho el pueblo y de su decisión de aniquilarlos. Luego Moshe menciona y recuerda, me volví y bajé de la montaña y vi, he aquí ustedes han pecado, habían pecado contra Hashem vuestro Dios, pues habíais hecho una imagen tallada de un becerro. Y el uso de la palabra jine, de jine, he aquí, en este contexto, parece a primera vista inusual, porque este término se utiliza, como ustedes ya recuerdan, jine se utiliza normalmente en referencia a algo extraordinario o inesperado. Por ejemplo, la Torá cuenta en el Sefer Bereshit que cuando Yaacob se despertó a la mañana siguiente de su mora, recuerdan que le habían cambiado la mujer, de jine y lea, cuando se despierta y ve, después de la noche, quien estaba al lado suyo era lea, descubrió que la mujer que estaba con él era lea, no la mujer con la cual él había trabajado y pensaba casarse, que era bajé. Y antes, en esa narración, leemos cuando Yaacob preguntó a los pastores de Harán, cuando llegó a la comarca de Harán, después de haberse exiliado, digamos, independientemente de su voluntad, a esa tierra de sus familiares, a Harán. Entonces se encontró con los pastores de allí y ellos le dijeron, observando que su hija Rahel casualmente estaba en ese momento camino al pozo, donde estaban reunidos. Los profetas también muy a menudo utilizan la palabra jine para introducir sus profecías de giros dramáticos de los acontecimientos que se desarrollarían en el futuro. Por lo tanto, sabemos que la palabra jine está hablando de algo nuevo, algo inesperado. Entonces, la pregunta que me hace es, claro, ¿por qué Moshe Rabbeu utiliza este término en referencia a la visión de la adoración del becerro de oro por parte del pueblo judío, mientras descendía del monte Sinaí? Después de todo, a Kadosh Yol Hu ya le había informado lo que había sucedido. A Sulaim, a Agil, a Masejá hicieron para ellos un becerro de fundición y por lo tanto, aparentemente, no había ningún elemento sorpresa en la escena que Moshe contempló. ¿Por qué entonces utiliza la palabra beiné, dando a entender que la visión fue inesperada, quiere decir que era verdaderamente nueva? Tenemos aquí que el mundo del Hasidut trata de ver las cosas desde todos los ángulos y en ellos, uno de nuestros autores preferidos, que es el metibot Shalom, la vida de Slonim, sugiere que el uso de la palabra beiné en este contexto demuestra hasta qué punto Moshe veía con buenos ojos a los bené Israel y no los consideraba pecadores. El Tzadatov, el lado bueno. Incluso después de que Dios mismo le informó que el pueblo había pecado, se sorprendió en una medida u otra cuando lo vio con sus propios ojos. Tenía al pueblo en tan alta estima, sugiere el autor, que la visión de la adoración del becerro lo sobresaltó a pesar de que ya le habían contado sobre el incidente. Por lo tanto, la palabra beiné nos enseña a reconocer y creer verdaderamente en la bondad inherente de otras personas hasta el punto de no esperar nunca que actúen mal. En lugar de disfrutar de los informes de comportamiento negativo y celebrar la caída de otra persona, deberemos permanecer escépticos y dudosos e incluso cuando el informe se confirma, debemos sentirnos descorazonados y decepcionados. ¿Cómo se sintió Moshe? Deberíamos tratar de ver lo bueno y lo noble en los demás en lugar de mirarlos con la sospecha y negatividad hasta el punto que en sus malas acciones nos sorprenden y nos molestan y nunca son algo que anticipamos. Por cierto, usted se pregunta, pero ¿quién le dijo estas palabras fue un todopoderoso? Claro. Kadosh Baruj Hu actúa con todo el rigor cuando ve cómo su pueblo se desvía. Moshe Rabenu recién se desazona, se descorazona cuando se descorazonó, digamos. Perdió la noción de lo que era el amor por su pueblo cuando desciende y lo ve con sus propios ojos. Pero en ese momento aparece el Behine como algo inesperado y como algo verdaderamente nuevo porque si no después no hubiera ascendido a pedir una y otra vez perdón hasta que el todopoderoso le dijo Salachti Kitbareha. He perdonado de acuerdo a lo que tú nos has dicho. Ayer, antes de ayer, perdón, cuando terminábamos la semana pasada, perdón, estábamos terminando el ayuno de Pishabeab, parece que fue ayer para nosotros, por el tiempo que estamos viviendo. Leíamos en la Minjá la peración de Bajal Moshe, justamente la peración en la cual de todos los ayunos se lee el momento en el que Moshe Rabenu implora el perdón de Dios para este pueblo de Israel. Ese Behine implica la nueva actitud de Moshe Rabenu siempre tratando de buscar el bien en los demás. Shavu Ator, Umeorah.